La tengo en línea a la diputada provincial de Cambiemos, a Yelena Costa. A Yelena, buenas tardes. Víctor Rodríguez, te saluda. ¿Cómo estás vos? Hola, muy buenas tardes, Víctor. Un saludo para vos y para todos los oyentes. Bien, bien. Hay dos temas en particular que quería charlar con vos. Uno de ellos fue lo que ha sorprendido, y a más de uno lo sorprendió de la forma en que entró en la mesa de entrada de la Cámara, ¿no? Que fue el pedido de desafuero del ex gobernador, dos veces gobernador de la provincia y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Ribarri. Sí, así es. Este pedido entró el martes en la sesión. Nos pareció bastante raro la situación, ya que, bueno, entró como número de expediente y no calificaba de qué se trataba. Por eso pedimos a nosotros, justamente, que nos matara el expediente, y, bueno, luego teníamos cuenta que he pedido el desafuero al ex gobernador, Sergio Ribarri, y al diputado Rodríguez. Esto era que, bueno, ya el pedido de afuera, como bien explicabas, entró, y, bueno, lo que quedaría sería que hacerlo justamente en comisión para poder pedir el desafuero, ¿no? Claro. ¿Y esto cómo sigue, diputada? Como te decía, lo tiene que tratar la Comisión de Atención Constitucionales, la cual preside el diputado Lara. Y, bueno, ahí estamos justamente en comisión como seguimos, como te decía. Si no lo quieren tratar por la comisión, que la gente lo pediremos en la sesión, ya que es un pecho que ya fueron. Claro, yo le pregunto cómo sigue, porque no le puedo preguntar cómo termina, porque ya la película esta la hemos visto. Y hoy, precisamente, andaban los comentarios muy fuertes, muy fuertes, por cierto, en la Casa de Gobierno, donde uno camina por los pasillos, y se entera de cosas, y se entera de que ya hay dentro del Partido Justicialista del Frente para la Victoria, hay una idea de Urribarri, diputado nacional. Esto le volvería a dar fueros, ¿no? Indudablemente, a quien hoy está investigado por la justicia. Sí, ahora, como explicaba, la intención es que se pueda tratar. Vienen que aclarar que se necesitan dos terceras partes de la Cámara para que se le dé el desafuero. Yo sé que desde los medios él ha salido a aclarar que no se puedan perder los fueros, pero, bueno, justamente yo creo que si esto entra en la Cámara, nosotros los diputados deberíamos tratar y deberíamos simplemente votar. No debería pasar el candidato en esta justicia, como dice el diputado nacional, es que se camparen toda la vida de los fueros, y nosotros tendrán a la justicia como corresponde, ciudadano común. Así es, así es. Más teniendo en cuenta que el propio Urribarri dijo hace un tiempo que él no se iba a amparar en sus fueros, ¿no? Sí, sí, pero como te explicaba, ante los medios puedes decir que no te amparas en los fueros, pero, bueno, después la justicia puede determinar que sí o que no, y luego pedir amparar en los fueros. Por eso nosotros pedimos que se trate en la Cámara, porque una cuestión es intención y después el tiempo puede cambiar su manera de ver la situación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como diputados, es nuestra labor y nos corresponde por tratar este tema en cohesión, y se logra que también conmigo, pedimos que se trate en la cuestión. Diputada, la voy a extraer del nivel legislativo provincial y vamos a bajar un poco a lo que es el municipio de Paraná. Y quisiera que usted me dé su opinión respecto a algo... Yo lo catalogo como cuasi aberrante lo que hoy pasó, y cómo se realizó toda esta organización que salió de celulares, de funcionarios municipales, en una supuesta o épica defensa al intendente Barisco, pero tratando muy, pero muy mal a quien hoy es la viceintendenta, ¿no?, la doctora Etienot. Me gustaría que usted me dé su parecer al respecto, por favor. Sí, la verdad que lamentamos esta situación, yo creo que es entendible que haya un sector de radicalismo, que cambiemos, que defienda al intendente con lo que está pasando, creo que es importante que dejemos de actuar en la justicia, por eso respecto al tema en general no me voy a referir, porque como bien digo, es importante que la justicia discamine este tema, que lo trabaja y dejarla actuar con dependencia y nosotros no empezar a hacer suposiciones y empezar a hablar de la causa porque no responde. Respecto a lo sucedido hoy, me parece que es totalmente lamentable, nosotros somos, o por lo menos desde mi punto de vista, dinero por la política para tratar de hacer algo distinto, considero que somos una nueva política y estos actos intimidatorios me parece que justamente no son los que nos representan, repudio totalmente esta situación que tuvo que pasar la justicia en el día de hoy, y bueno, desde varios días han recibido actos bastante intimidatorios, le han llamado a golpiza, le han relacionado con toda esta situación, y me parece que esto no nos suma, nos tenimos para plantear que somos dos distintos, y creo que justamente en este momento, es un momento que trataba de estar todos unidos, y en este caso lo de Josefina me pareció totalmente repudiable, y como te digo, creo que estos intimidatorios no nos representan y deberíamos dejarlo todo el pasado, ¿no? Así que vuelvo a agradecer, doy mi total apoyo a la venta, por todo lo que se ha sido hoy, y que viene que se ha sido en estas semanas, y llamo a la cordura, a la gente que necesita tranquilidad, y que estemos trabajando y focalizándonos en este caso en Paraná, que se está haciendo un tema importante también para los paranaenses, pero sin agresiones, ¿no? Sin violencia, ante todo. Necesitamos debatir las cosas como personas adultas, con coherencia, y sin actos de violencia ni ataques, ¿no? Así es, yo opino exactamente lo mismo, diputada Costa. Vamos a invitar a estudios en cualquier momento para que charlemos fundamentalmente de las propuestas que usted viene haciéndole a la comunidad y a la sociedad enterriana desde su banca, con sus proyectos para así desarrollarlos con mayor amplitud, pero le agradezco mucho el haberme atendido hasta ahora de la tarde. No, por favor. Un saludo muy grande y te vuelvo a remarcar para dejarlo muy claro. Los poderes son para que justamente se pueda debatir y se pueda trabajar sin poder en la legislatura provincial como en la legislatura local. El ideal es que los debates se puedan hacer con cordura, con coherencia, con tranquilidad. La gente votó para que nos demos nuestra opinión y no tener que estar pasando por estos momentos de amenazas y de violencia. Así que, volver a remarcar eso y la respuesta. Así es. Muchas gracias, diputada.